Mañana se instala la comisión bicameral. Mañana solo se instala y se da a conocer el calendario para que iniciemos en los próximos días. Va a ser una comisión que cumpla el propósito constitucional que la mayoría calificada propusimos en diciembre o en noviembre del año pasado. Por la naturaleza de la información y de la deliberación que tengamos deben de ser confidenciales y privadas. Claro, no son confidenciales desde que la comisión que será como de 18 o 20 personas estará presente junto con las personalidades del Gabinete de Seguridad. Habrá minutos y lo que se pueda informar será transparente y público. Algunas de las facultades y funciones que tendrá esta comisión bicameral, independientemente de la facultad que tenemos en el 76 constitucional sobre aprobar el plan de seguridad, el plan de la Guardia Nacional. Es decir, son dos temas. Uno de las Fuerzas Armadas que prestan labores de seguridad pública temporal hasta el 2028 y el otro es una facultad que está en la Constitución de recibir el informe de la Guardia Nacional, deliberar y aprobarlo. Son dos temas que no se contraponen, sino se complementan y los que debemos agotar en los próximos días frente a los hechos de violencia que se han presentado en el país.